Así es con Carlos Núñez Buenas noches amigos de El Venezolano, bienvenidos a un Así es de este domingo. Conmigo esta noche está un gran amigo, un personaje que tiene mucho que contarnos y es bien curioso por cierto porque ya ustedes lo van a ver en pantalla. Se trata de un personaje que trae inversiones adoradas, que conoce muy bien de prensa, radio, televisión y que además de eso pues está empeñado en llevar a los países asiáticos la inversión latina y viceversa, traer a América Latina y sobre todo también a Miami, traer inversión asiática. Se trata nada más y nada menos del ingeniero Pedro Chang, ya por el apellido ustedes pueden sacarlo y por la cara que tiene que es un hombre nacido en China, que tiene mucho que contarnos esta noche porque tenemos muchos temas importantísimos que tienen que ver con la economía, tienen que ver con Doral, tienen que ver con el desarrollo de la economía en América Latina sobre todo. Pedro, bienvenido a El Venezolano, bienvenido a Así es. Gracias, buenas noches a todos, gracias por invitarme Carlos. Aquí estamos, mira Pedro, tu nombre original no es Pedro. No, no. ¿De dónde viene ese Pedro? Sí, bueno, mi nombre original es Zheng Han Cheng, o sea, porque todos los nombres chinos tienen un significado, ¿no? Zheng, which is Cheng, es mi apellido. Han Cheng, es, Han es la, es China, porque tú sabes la dinastía de Han, la China había muchas dinastías, ¿no? Entonces la dinastía Han es la más grande. Y lo más interesante es la dinastía Han, 19% de la población mundial viene de la raza Han. Por ejemplo, los coreanos, los japoneses, muchos filipinos, vienamises, pero es la raza original asiática. Y la más larga, la más grande entonces, porque sí, el 19%. 19% de la población mundial. Mundial, increíble. Sí, y los coreanos también vienen de esto. Y tú sales de China a qué edad, porque se pueden dar cuenta ustedes, amigos, que Pedro maneja y habla muy bien el español. Sí. Sí, yo nací, mis padres son chinos, sí, ellos fueron de China a Taiwán y después a Corea, entonces nací en Corea. Cuando tenía 10 años nos movimos a Costa Rica, cuando tenía 10 años. Viví 10 años en Costa Rica, ahí aprendí el español. Y ahí me lo dieron el nombre Pedro Cheng. Pero hay una historia como me dieron el nombre. Antes que me dé la historia, o sea, tú naciste en Corea. Nací en Corea, de padres chinos. De padres chinos, por supuesto. Y deciden, por esas cosas de la vida, venirse algún día a América Latina y aterrizan en Costa Rica. Sí, no, es que el plan original es venir a Estados Unidos, pero a nosotros no nos dieron la visa, entonces la segunda opción es ir a Costa Rica, porque tenemos familias ahí. Entonces esperamos 10 años y nos dieron la residencia americana y nos venimos para Estados Unidos. Y entonces de ahí surge el nombre Pedro. Sí, ahí me dio el nombre Pedro, ¿no? Es cosa que hacen mucho los chinos en América Latina, porque en Venezuela también se colocan el Ramón, se colocan el Pedro, se colocan el José. ¿Por qué? Es para que la gente lo llame fácil, porque cuando llegué a Costa Rica a los 10 años, entré a una escuela cristiana, ¿no? Entonces, como mi nombre es Zheng Han Cheng, la gente llamaba y yo no lo respondía, porque yo no lo entendía y no pronunciaba muy bien. Exactamente. Entonces, la maestra decidió poner un nombre, pero no sabía qué poner. Entonces, en una clase de 30 estudiantes, entonces la maestra puso dos nombres en la pizarra, uno es Pedro y otro es Samuel. Entonces, que la gente votara, que los estudiantes votaran cuál me parezco, ¿no? Entonces, 32 estudiantes escogieron Pedro. Entonces, ahí me bautizaron Pedro y empecé a llamarme Pedro. Y te quedaste Pedro. Y me quedo Pedro. Pero tu identificación no dice Pedro, ¿no? No, mi interés se llama Zheng Han Cheng, pero me causó un problema grandísimo, porque en mis notas salía Pedro Chen. Y después venía a estudiar en Estados Unidos y también Pedro Chen. Entonces, tengo dos nombres. Pero mi nombre legal es Zheng Han Cheng. Y Pedro Chen solo existe en los diplomas, los títulos universitarios, hasta la compañía que he trabajado. Entonces, existen dos nombres. Pero una persona que hay dos nombres. Imagínate, tú me cuentas que tú eres ingeniero y tienes una maestría en business. Sí, yo estudié ingeniería en la Universidad de Costa Rica. Después vine a Estados Unidos, estudié en la Universidad de Kansas, computación. Y después me fui para Dunderburg, en Arizona, que me saqué mi maestría de negocios internacionales, ¿no? Correcto. Sí. Y no te ves tú así como muy latino, como un chino latino, por ejemplo. O sea, porque se te nota que eres, que tienes esa manera de actuar que tenemos los latinos, ¿no? Sí, sí. Porque estoy contigo, ¿no? Cuando los chinos me ven, entonces me ven como chino, ¿no? Y mira, Pedro, y entonces, pero claro, me imagino que frente a los chinos, si te ven hablando conmigo dirán, bueno, ya Pedro es latino. Puede ser, puede ser. Ya no es el tranquilito que hay como tontos, que son conservadores en eso, ¿no? Y entonces te vienen a los Estados Unidos a estudiar y te quedas aquí. Sí. ¿Y qué comienzas a hacer? Sí. Bueno, estudié en la Universidad de Kansas, después me fui para Arizona, estudié. Y mi primer trabajo fue para Payless Shoes Source. En ese tiempo tenía unos 4 mil, 5 mil tiendas. Eran gerentes de finanzas en la casa matriz. Payless Shoes. Payless Shoes. ¿Y tiene algo que ver con China esa empresa? Sí, porque ahí en ese tiempo compraba todos los zapatos en China, ¿no? Fabricaba todos los zapatos de Payless, los fabricaba en China. Entonces, ahí hacemos toda la compra de los zapatos. ¿Y cómo termina Pedro Chang en Doral? ¿Cómo termina? Quiero que nos entremos ya en el tema de Doral. Después de 3 años me fui a estudiar en la Universidad de Chicago, doctorado, pero nunca lo saqué. O sea, estuve dos quarters, pero me salí. Y ahí tenía un amigo en Miami que tenía una relación con la empresa Acer, computadora Acer, que es una computadora de Taiwán. Entonces necesitaba una persona que hablaba español, que viene del área cómputo, que es ingeniero, para manejar el mercado de Latinoamérica. Entonces me vine de Chicago a Miami para trabajar para la compañía Acer. Ese tiempo Acer eran casi número uno, o sea, en Latinoamérica. Entonces vine de trabajar a Acer, y después por Aroy, y después por Aroy, o sea, entré a trabajar para la compañía Hewlett Packard, HP. Tuviste muchos años para América Latina. Estuve como 17 años manejando diferentes territorios para HP. Pedro, ya que hemos utilizado esta primera parte del programa para aprender de ti, para saber cómo era, la religión más predominante en Asia, en China, ¿cuál es? Sí, debería, cada lado es diferente. Por ejemplo, en India es hindú, ¿no? Por ejemplo, en países, por ejemplo, en Taiwán es budismo. Y en China es muy diferente, porque en China hace 50 años que no había una religión, porque es comunista, ¿no? No hay una religión. Entonces muchos chinos son... Ateos. Ateos, exacto. Pero ahora, claro que hay mucha escritura, libros de budismo, entonces hay muchos chinos que son budistas. Pero tú eres cristiano. Yo soy cristiano. ¿Cómo llegaste a ser cristiano? ¿Aquí o allá? No, aquí, sí. Cuando llegué a la Universidad de Kansas, ahí cuando tenía 20 años, me convertí, sí, me convertí cristiano. Pero ahora la religión que está incrementando mucho en China es cristianismo, ¿no? Correcto. Y ahora en este momento hay un debate, ¿no? ¿Cuál es la religión que debe ser en China, no? Debe ser budismo, debe ser... El gobierno está escogiendo, ¿no? Debe ser cristianismo. O sea, que el gobierno está viendo la conveniencia de tener una religión oficial. Sí, exacto, oficial, exacto. Entonces ahora parece que no quiere poner ni budismo, porque budismo no es chino, es de hindú, ¿no? Entonces puede ser tampoco cristianismo, porque cristianismo es más occidental, ¿no? Occidental, correcto. Entonces ahora parece que quiere poner el confusión como una religión, pero hay un debate, porque el confusión nunca era una religión. El confusión era una enseñanza. Un pensador. Es un pensador, un maestro que enseña cómo tú comportas, cómo debes comportar tú personalmente y en la sociedad, el gobierno y cómo debes manejar tu familia, ¿no? Pero si tú eso lo ves como con fe, lo puedes convertir en una religión. No, no, pero lo pones de confusión. Ahora muchos cristianos están estudiando el confusión, ¿no? Lo muy interesante del confusión es que confusión nació mucho antes de Jesucristo. Ese tiempo él dijo muy claro que hay un Dios en el cielo, ¿no? Y si tú empiezas a estudiar la primera teología que él dijo, que todo lo que tú no quieres hacer a otro, todo lo que tú no quieres hacer tú mismo, tú no puedes hacer a otro. Básicamente ama a ti como ama a otro, como lo dijo Jesucristo. Entonces tú empiezas a estudiar la filosofía del confusiónismo, es muy cristiano. Es como que va muy bien con la enseñanza de la Biblia. Se parece bastante. Entonces, sí. Bueno, mira, Pedro, se nos acabó el primer espacio. Vamos a ir a unos comerciales porque los vendedores, tú sabes, tienen que vender, los anunciantes tienen que vender. Pero quisiera que cuando llegáramos al próximo espacio habláramos de la economía, cómo está China a nivel del mundo, cómo ves tú el desarrollo de la economía china que se dice que está en este momento un poquito down. Y tú sabes cómo es la influencia de China en América Latina y en Venezuela. Ya regresamos, amigos, con Pedro Chan. Así es, con Carlos Núñez.